Te voy a contar si quieres cómo es la vida en mi pago La pucha que es un halago, contarte con alegría Perdón por mi fantasía, pero no hay otro Santiago Palmita, palmita, palmitas El cielo tiene ventanas por donde el sol nos despierta Dejamos la puerta abierta por la amistad mañanera Y un ritmo de chancarera te pone la alma de fiesta Se cuelgan de los tunales, vivo rayito de luna Como amasando la tuna, pa' convertirla en arrope Y el viento pasa y galope cuando la noche madura Hace llevar para siempre prendida como una estrella El embrujo de esta tierra como una desobertura Será una noche azule con patria de chacarera Segundita no más Palmita, palmita, palmita ¡Que no te quema! Dentro Sonrisa de miel que endulza tu rostro de arena y barro Es el viejo mesquimayo, frescura de mis abuelos Saber y espejo del suelo de este pago milenario La guardia se la manquera se hace escuchar en la siesta Como si fuera la orquesta de nuestros antepasados Que al irse fueron dejando la aspiración de mi tierra Se cuelgan de los tunales, vivo rayito de luna Como amasando la tuna, pa' convertirla en arrope Y el viento pasa y galope cuando la noche madura Hace llegar para siempre prendida como una estrella El embrujo de esta tierra como una desobertura Serán las noches azules con patria de chacarera Seguimos, seguimos, seguimos machacareando ¡Gracias! 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 ¡Vamos! Hasta la vuelta Ya cariñita ¡Adentro! ¡Adentro! ¡Y a la vuelta! ¡Y a la vuelta! Rмотр pida ¡Vamos! 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 ¡Con marzo! Despacito 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 Chacarerita entonces Bajo la sombra de un árbol de peteo para bajar Para todos ustedes Bajo la sombra de un árbol me hallaba casi dormido Que hermosa estaba la tarde, los árboles eran trinos Volaron mis sentimientos colgados en un suspiro De pronto llegó una brisa que olía a viejos recuerdos Estaba todo presente, todo lo que yo más quiero Como si el tempo se abriese dejando ver sus misterios No hay quien cante en esta tierra como los pájaros cantan Son libres de darse al viento, son libres de la palabra Ser uno más en el aire es lo que al hombre le espanta De algún lugar de la tarde salió una voz que me dijo Que suelo andar por el mundo, amar y sufrir olvidos Sabiendo que aquí la vida y la muerte tienen su sitio Del cielo colgó una nube pintada de oro encendido Entonces los pensamientos cayeron encima mío Cuando me volví se cierra la nube ya se había nido No pierdas jamás de vista los tonos de la inocencia Y al tiempo de los colores volve cuantas veces puedas Y a tu corazón bordalo con hilos de transparencia ¡Y eso es cierto! No pierdas jamás de vista los tonos de la inocencia Y al tiempo de los colores volve cuantas veces pueda Y a tu corazón bordalo con hilos de transparencia De algún lugar de la tarde salió una voz que me dijo Es bueno andar por el mundo, amar y sufrir olvidos Sabiendo que aquí la vida y la muerte tienen su sitio Yo no soy de estos vagos, soy de Ataminsky Cada vez que me acuerdo me pongo triste Que vuelva para Ataminsky Hoy me pide el corazón Igual que en un pobre vuelo me repita su canción La ñata buena bebida, la loca mucho mejor Y donde está el agua muerta, Dios lo guarde al tomador Yo no soy de estos vagos, soy de Ataminsky Chaguito Vidalero, que lindo canta Cantarle pa' tu tierra, Santiago Mata Con las cajas bien templadas Pa'l tiempo del carnaval Cuando canto en Navidad Nadie me puede igualar Nadie me puede igualar En las barras no me chico para cantar y bailar En el gato y chacarera primero vas a patear Por cantarle pa' tu tierra, Santiago Mata Eso, che ¿Va sonando bien? Perfecto, me alegra escuchar eso Vamos entonces con una zambita, ¿les parece? Vamos sacando los pañuelitos Bueno, vamos con una zambita entonces La vamos dejando acá de la mano de la compa Tamara Adentro Vamos sacando los pañuelitos Vamos sacando la mano de la compa Tamara Y difficulty Me alegra escuchar eso Vamos sacando la canla de la Elvis Música Que la vuelta Música Adentro Música 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 Eso Soy a mi viejo Santiago Quiero cantarle una chacarera Que nazca dentro del alma Como que nace una estrella Música Silvando una melodía Caminando bien la senda Perderme en medio del monte Hacer bambu y caja en la siesta Música Con el ritmo de Chalamán Cambiar pala o la trinchera Bailar con la que más Quiero mi santa, gaña morena Quiero cantarte Santiago, una melodía Viajera Siempre quiso maquiar Y no ponerte la chacarera Música 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 Corriendo a romperme tú A mancharme con tu silencio Genialmente yo Y el alma Toca la base de poleo Música Ay mi santiago Te extraño Cuando me voy De tu cielo Gracias a la ausencia Que hay oro Me han de quemar En su tiempo Gracias a la Música Un chacito Y un cachilo Que por tu ser Te voy a viajar Me han de llevar A tu bote Para engabarme Nuestra vida Quiero cantarte Santiago Contigo Día de a piedra Yo me quiso Bajar En su tiempo De tanta carrera Y eso Bueno Estamos ya llegando A la última parte del show En este caso Quiero pedirle de vuelta Un fuerte aplauso Acá para Tamara Castaña Para Guillermo Rodríguez ¿Quién les habla? En eso Romero Hoy tenemos el gusto De poder presentarnos Como encuentro Encuentro de amistad Encuentro de compartir Este mismo encuentro En el que estamos nosotros Por eso vimos Que llevamos este nombre Vamos entonces Gatito Les digo ya Cómo vamos entonces Gatito Arunguita Y Chacarera Y con eso Ya nos vamos pidiendo ¿Está bien? A ver Vamos Vamos ¡Vamos! 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 ¡Que no ponen las palmas! ¡Que no ponen las palmas! ¡Adentro! ¡Vamos! 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 ¡ hoch, vern, tan дети! ¡Vamos! Saquen pañalitos a Lulita 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 Si te invita ya no quita la teña voz Chagrinita Yo encontré esta chacarea Tornando en los arenales Por un croyo barranqueño Que ya no hay verdad una vez Así cantaba el falsano Pásándose al labinero Debajo de un agarrón Y en una tarde de negro Ya me voy, ya me estoy lleno A paso más a la vida Mi vista tal vez no sepa La que pasare mañana Arranca aquí la querida Te te concha clara Mi vista nada más Yo me hacha que hace más tiempo afuera Mi vista tal vez no sepa Yo me voy, ya me voy Palomita, 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 palomita. ¡Aquí está! ¡Vamos, casa de los almas! ¡Zapatí, vino! ¡Vamos, casa de los almas! ¡Eso! ¡Meta, bombo! ¡Vamos despidiendo, gente, entonces! Muchas gracias por todo. Gracias al municipio de Marqués Paz. Gracias a Senso y Arti. Gracias a todos los que organizan acá. Para nosotros es un placer estar acá. Gracias a Tama Besta. Tama La Bastaña. Pichote Rodríguez. Que les habla Alzo Romero. Somos Encuentro. Saludos para allá, para toda mi familia. Mi viejo, mi mamá, mi abuela Coca. Los amo, mi tía Miriam, tío Miguel, tía Mariela. Y a toda la familia que siempre nos acompaña. Gracias por estar siempre. Seguro hasta la próxima. Y no termina acá. Sigue en ese afón. Sigue en Carolea Centurión. Y sigue mucho más hasta toda la noche. Chacarera, chacarera. Chacarera. Chacarerita. ¡Venido! Sigue en Carolea Centurión. ¡Venido! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Te da la foto,ragetes! ¡Somos el recuo! ¡S charrocción! A ver, ese aplauso fuerte fuerte ¡Fuerte! ¡Pero qué bárbaro! ¿Cómo les va, chicos? Buenas noches. Pero qué lindo, qué honor poder llegar al final de la actuación y disfrutar de ustedes. Muchísimas, pero muchísimas gracias. Gracias. ¿Se escuchó? ¿Le vamos a pedir un tema más? ¿Uno, dos temas más? Bueno, antes, muy buenas noches, Mercedes. Muy buenas noches a todos ustedes. Bienvenidos a otra edición del Festival Nacional de la Destreza y la canción gauchesca. Una vez más estamos aquí para compartir estas noches de folclore, de danza, de alegría. Así es. Vamos a estar contándote algunas cositas de nuestra ciudad y de esta fiesta en un ratito nada más, cuando Encuentro se despida. Y aprovecho para decir que si está Alejandro Gran aquí en el predio, que por favor se acerque detrás del escenario. Seguimos disfrutando entonces el final de la presentación de Encuentros. ¡Vamos, vamos! Bueno, nos vemos por una más entonces, pero queremos ver fiesta, a ver. ¡Fiesta, fiesta! ¡Palmas, palmas, palmas, palmas! ¡Hasta, fiesta! ¡Hasta, fiesta! ¡Gracias! Solo por quererte, por amarte y por besarte Sufro por quererte, por amarte y por besarte El cariño a mi vida Nunca, pero nunca me abandones cariñito Seguimos las palmas No lo de calla, no lo de calla Para olvidar tu quererte, chiquita Para alegrarte y amar, querida Voy a tomar tu peredro para olvidar Y quiero que al morir mis ojos no llores por este amor Que nunca supliste amar, supliste con el poder Voy a tomar tu peredro para olvidarte No quiero seguir sufriendo, quiero olvidar este afecto Quiero morir, quiero apagar mi dolor Si sabes cuanto te quiero, si sabes cuanto te amo Por qué razón te bendiga tu amor Voy a tomar tu peredro para olvidarte 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 Seguimos seguidos Voy ya no quiero verte conmigo No sabes cuanto sufres cariño No sé si soy feliz de por de ti No sé si soy feliz de por de ti No soy feliz estando por de vos Un día llamando no me olvidar Un día llamando no me olvidar No sé si soy feliz de por de ti No sé si soy feliz de por de tú O no digas Vienes, vienes y te vas Vienes, vienes y te vas Quiero botarte fuerte Vienes, vienes y te vas Vienes, vienes y te vas ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Muchas gracias a los dos, gente! ¡Siempre gusta! ¡En cuatro, dos, tres! ¡Muchas gracias! ¡Gracias a ustedes! ¡Más fuerte! ¡El aplauso muy bien los bailarines, chicos! ¿Vieron? Bueno, qué linda la música del norte, ¿no? Nosotros nos queremos entregar...